Por 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado a segundo trámite constitucional el proyecto del Ejecutivo que posterga el reavalúo fiscal. La iniciativa establece un periodo de 4 años para el reavalúo respectivo de viviendas, lapso considerado suficiente para el Gobierno para no establecer un reajuste excesivamente elevado en el pago de las contribuciones. Al respecto, la diputada por las provincias de Melipilla y Talagante, Denise Pascal, se mostró crítica respecto de la decisión adoptada. Cuando los proyectos son oportunistas no son buenos ni malos, son proyectos en que son usados políticamente en bien de un sector. Y tenemos que reconocer que nosotros pedimos realmente a través de un proyecto de acuerdo en que lo votamos a favor, en que se protegiera a la gente de la tercera edad y a la gente de la clase media con respecto al pago de contribuciones que ellos tenían y que se afecta directamente al bolsillo. Muchas veces tienen que dejar de hacer otras cosas por tenerlo. Y en ese sentido podríamos decir que es un proyecto bueno. Pero cuando el Gobierno lo manda en este momento y vuelve a prorrogar por una vez más el poder enfrentar y ponerse bien los pantalones para estudiar una manera de pagar realmente o de subir o evaluar las contribuciones nos llama la atención cuando es un año electoral. Denise Pascal dijo que si bien la iniciativa aprobada tiende a proteger a sectores medios, no cabe duda que a los que sí protege abiertamente es a los de mayores ingresos económicos. Y eso es lo que molesta, que este proyecto se haya hecho de esta manera, con este apuro, en un año electoral. Y creo que pensamos nosotros que se busca a lo mejor subir las notas que tiene este Gobierno o tener un mejor resultado en sus índices correspondientes, no es cierto, a las diferentes evaluaciones que ha hecho la ciudadanía con respecto a ello. Pero la ciudadanía no es tonta, entiende perfectamente que este es un proyecto oportunista. La diputada del Distrito 31 lamentó que el actual Gobierno haya heredado este tema para la próxima administración política que deba asumir en el país. Y podemos decir que protege a sectores medios, estoy de acuerdo. Pero también no nos olvidemos que protege a los sectores altos, y mayormente a los sectores altos. Quienes tienen mayores revalúos son las viviendas que están sobre 50, 80 unidades de fomento o más. Como las vemos en muchos sectores de nuestra ciudad de Santiago, en sectores de las ciudades también principales de este país, donde realmente vemos hoy día que no son viviendas, sino son mansiones. Y eso también se protege con esta prórroga del revalúo. Es oportuno señalar que esta iniciativa lo que busca es postregar el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas con destino habitacional, así como de aquellos correspondientes a bodegas y estacionamientos de conjuntos habitacionales acogidos a la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria hasta el 1 de enero de 2014 y manteniendo hasta el 31 de diciembre de 2013 la vigencia de los avalúos actuales.